No quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya Porque es que no quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya, ya La vida muy cara para esperar, ya, que alguien te la resuelva Eso del amor pa' mi no real, ya, te mantéron, dale envueltas Ya no siento nada cuando te veo, pero ese periodo se fue muy feo Y yo siendo Tauro que bien me leo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, ya Dicen que tú no eres nada, pero te aman, si te usan Le doy lo que ellos dan, no me van a engañar No quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya Porque es que no quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya, ya Antes amaba rápido, no me olvidaba, ahora no recuerdo ni quién él fue Entre los tiburones, es que yo nadaba, ya no me hace nada, ya no me hace nada Tú no lo ves, no lo cagué, diste mi copa fue, pero bebé, yo del amor, lo ves de mucho interés Pero la coge pasión, a darme mucho amor, que me quiere como yo, pues no lo sé corazón Dicen que tú no eres nada, pero te aman, si te usan Le doy lo que ellos dan, no me van a engañar No quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya Porque es que no quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres Dicen que tú no eres nada, pero te aman, si te usan Le doy lo que ellos dan, no me van a engañar No quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya Porque es que no quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya, ya No quiero más, ya, 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 ya Gracias.